Vamos a ver de nuevo, están boicoteando el video, ¿y por qué? No sé. Vamos a ver si se nos permite hacer algunas cosas. No me permiten ahora hacer el video, no me están boicoteando, yo no sé cuál es el objetivo. No, que tontos, porque Nicaragua no va a dejar de protestar, no va a dejar de ir contra la injusticia. Si siguen haciendo esto, el hecho de que se boicoteen los videos, te lo saquen de juego, te saquen las cuentas, es porque en gobierno, o en Nicaragua no hay un gobierno con buena intención, porque tienen que andar callando la voz del chino. Si el chino es mentiroso, ¿para qué él la calla? Entonces, comienza a conectarse, para poder... Conéctense, que ahora sí vamos a comenzar. Miren cuántos tienen conectados, y nos van platicando, porque estamos con problemas serios. Ojalá que podamos resolver ahorita el problema. Está bien. Vamos a ver cuántos tienen reportados, porque ahora sí vamos a comenzar. No importa, no importa que no tengamos el video y toda esa vara, porque les pregunté que alguien me dijera, porque yo soy perico, ¿cómo saco el guión central? Y no me dijo nadie, pues. Vamos a ver cómo sale el asunto. ¿Cuántos tienen conectados? Vamos a comenzar, ahora sí. Y luego este problema de ser ignorante en tecnología. oye, pues la miro recia. Vamos a hablar de algunas cositas hoy que estamos aquí en Denver. Vamos a ver, parece que mi viejo me llamó para que pudiéramos meternos a... Ah, no, me equivoqué. A ver, alguien que me explique cómo puedo en la computadora... Sacar el guión medio. No puedo. Soy perico. Y como soy perico, entonces no puedo poner música. Así de fácil. Y como soy perico, entonces tengo ese problema. Ajá. Comienzan a conectarse, pues. Ahora vamos a hacerlo sin... Ya sé que... Vamos a tener que hacerlo con... No sé cómo sacar el guión medio, hombre, con la computadora. Esa es la verdad. ¿Cómo sacamos el guión medio en la computadora? Explíqueme a alguien, por favor. Por favor. Ya no estoy donde estaba. Hay un inmenso sentido. 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 que tengo la contraseña pero el problema es que no sé cómo sacar el guión medio no sé cómo sacar el guión medio ese es el problema que estoy teniendo y nadie me quiere ayudar ¿cómo le saca el guión medio? le estoy pidiendo que me expliquen cómo se saque el guión medio en la computadora porque no sé es la única para poner música si no, no refongo sin música bueno, estoy en Denver me dirijo a otra ciudad de Colorado estando aquí en una jirita no hay trabajo contra la dictadura casi no hay nicaragüenses y vamos a ver qué hacemos prácticamente estoy anunciando que me cambié por unos días después regreso a Washington y vamos a estar por aquí y está habiendo un montón de cosas que dan pena además porque muchas cosas dan pena yo me perdí, ¿verdad? un día parecía que no que el viernes o el jueves un rato ahí pero sin muchos elementos igual que hoy pero no puedo estar perdiendo el contacto con usted ya me hacen falta y ve alguna cosa imagínense que que han pasado cosas bandidas uno de mis detractores de esos del grupo de la Florida que hacen videos y que el chino infiltrado apareció alguien por ético y es razón y según tengo entendido a través de otra persona lógicamente le dieron le dieron en la mira de la vocabidad donde habla o sea en las tapas de esos famosos que tienen esos programas para ustedes saben que donar isla marchena santiago a veces bueno yo respeto mucho galeano lo que pasa que se pasa y y de acuerdo a mi experiencia entonces me lleva conclusiones sobre quien es el pero bueno ojalá que no sea así entonces uno de esos que que me acaba alguien ligado a su familia por supuesto que no nos dijo él sea alguien ¿verdad? nos lo dijo alguien más cercano a su familia así como lo oyen alguien muy cercano a su familia entonces alguien que está ligado a su familia a uno de los que me detractan que inventan mentiras el infierno le calentó la guijada pero huevo ojo dicen su propia familia y ahora no puedo decir quién es ni tampoco puedo decir quién me informa pero a uno de los tales comunicadores ya sé ustedes saben son Santiago Aburto Marchena el poeta de Guatemala un donari un donari un donari un donari un donari galeano a veces un familiar enojado por tanta paz que habla y por problemas familiares con gong de esos que están en el grupito de la Florida y más allá le calentó la jeta le calentó la oreja le calentó el mentón y no es capaz de decir me calentó la oreja fulana porque ellos viven hablando de que el chino lo estamos hablando con el diputado Marcos Rubio para que para que expulsen al chino estamos hablando con Bob Benítez para que expulsen al chino y nadie les hace caso el gobierno de Estados Unidos no los toma en cuenta andan tratando de prestigiar a los jóvenes estos muchachos de 50 años para abajo o jóvenes relativamente en la política Marayaga Alester Medardo Juan Sebastián ah bueno que yo tenga desacuerdo en algunas cosas con ellos eso no me hace que yo deje apoyarlos en lo que estoy en desacuerdo es simplemente hago la crítica y yo creo que me han conocido suficientemente porque si yo le hacía la crítica a doña Rosario dice que por eso dicen que Daniel es católico porque se tira su rosario aunque es mementol entonces sucede que a uno de ese grupito ustedes lo conocen que son como 5 que hacen video a uno de ellos lo agarró un familiar cercano o afín y por tanta paja que habla le calentó la muela o sea tres días o cuatro no ha sido capaz de hacer un video diciendo ay mi familiar Dal me calentó la tapa porque está pudo entonces vino alguien ligado a su familia desde el punto de vista de la afinidad de eso que están hablando en Miami en la Florida paz contra el chino paz contra la unidad paz contra Mara Diaga paz contra Juan Sebastián y Lester paz contra Medardo le calentaron la jeta con un puño alguien ligado a su familia yo se los dejo ahora de investigación porque no puedo quemar la fuente pero ustedes conocen a toda esa gente lo que andan hablando paz Álvaro Somoza Luis Galeano el pingüino Arellano se ligó a los somosistas descaradamente Donary Hassan Marlon Manchena Milton Rodrigo González y aquella señora medio inquiciada que salió pidiendo la lucha armada y cuando le dijeron que si ella iba dijo que ni era le calentaron la jeta un día de esto ¿saben qué? calentaron la jeta ¡Bum! ¡Pum! ¡Pum! y ligado a su familia por andar hablando paz yo he logrado alcanzar de que mucha gente que no me apoyaba hoy me apoya gente su propia intelidad a su familia le calentaron la jeta ¡qué horrible! Ángel bienvenido Marta Ruiz Marce Pedro Alcide Hirvin Silvio Zelake y Jorge Antonio Alan Bayardo Sepol Cachiveso Camila Silber no Stiver Jorge Javier Bayardo Montez le calentaron la jeta al hombre eso que me andan acabando en video ojalá que mañana no aparezcan diciendo que el chino mandó a alguien aquí en Estados Unidos que le calentara la jeta qué horrible ¿verdad? en lo personal no me alegro me da tristeza y me da tristeza ¿saben por qué me da tristeza? porque mi sentido y mi tarea y autoimpuesta días después de haber venido a Estados Unidos días después de haber salido la unidad la unidad es la única que nos va a dar todo ¿sí? entonces me da tristeza que alguien que ha andado provocando la división diciendo nosotros somos la derecha y nos vamos a unir como derecha si haya aparecido alguien ligado a su familia harto de tanta tontería ¡pum! le calentó la equidad a la oreja hasta el esternocleino mastoideo de repente van a decir que yo mandé porque yo soy el todopoderoso a mí me mandó Daniel a mí me mandó el ejemplo bueno ya ustedes saben yo nunca he tenido relación con el resto de los 222 porque con ese color que me han dado prefiero no tenerla ante los 222 honestos o los honestos de los 222 para no quemarlos para que no digan que se unen con un oreja un bueno ya ustedes saben lo que me dice ese es ocho de re contra mí o contra el que le dieron en la jeta ¿qué pasó matemático? un abrazo ¿cuál tapudo Jorge Antonio Guiñol? mira no es que son son capaces son capaces él no dice la verdad solo dice el que tocó a mi hijo y me agredió recientemente a mí entonces cuando lo vi decir eso y como está pachancho entonces comencé a buscar la línea ustedes saben que uno no es tan tonto gracias Irvin Lario uno no es tan tonto y entonces llego a la conclusión que uno de los comunicadores del grupo en la Florida le voy a dar los nombres bueno a Galeano últimamente va y viene pero yo quiero confiar en Galeano no sé por qué me lo dice mi corazón que me arreché lo que hizo conmigo si me arreché pero estoy por la unidad aunque me hayan hecho daño estoy por la unidad ¿me entienden? fíjate Oscar me dice Oscar el doctor Bonilla entonces colega cuando vas a tocar un tema de los casos insólitos de la Suprema yo creo que he tocado varios lo que pasa es que vamos a entrar desde último pero he tocado un montón uy 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 pero también yo creo que si algo le aprendí a la seguridad sandinista es la táctica en el momento en el momento en el momento adecuado para la estrategia ¿por qué? porque vos como abogado Oscar has de saber un montón de cosas y si te viste ligado y te afectaron puta deseara que el todo mundo lo denuncie en tus casos como abogado a mí me pasaron un montón de casos como abogado Marta Ruiz ¿qué pasó Oscar Antonio hermano? entonces ese ya lo hemos tocado un montón de veces Oscar Antonio el de Chepón el del magistrado el de su hermana lo hemos tocado varias veces ¿por qué se hace evidente con el caso Fariña y yo fui abogado dentro del caso Fariña es importante eso que estás diciendo hasta lo voy a anotar para más adelantito como es y Medrano muy importante fíjate miren hoy no voy a tener muchas cosas porque vine a medianoche a este estado he tenido un par de reuniones voy a moverme por más ciudades de este estado de ahí pienso que voy a ir a otras ciudades de este mismo estado ah no de otro estado vecino entonces creo que hay que tener cuidado ¿verdad? sobre algunas cosas dicen y eso es importante lo que me estaba diciendo en estos momentos se me verán sobre la deserción y es que a veces nosotros somos culpables de no de no producir una deserción mayor ¿ok? denme un toque ya ando malito el estómago un toquecito y ojalá que alguien me mande a decir ¿cómo puedo buscar el guión bajo en la computadora para poner música? ¡ay! 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 ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Bueno Mucho gusto Me disculpan ¿Cuántos tienen conectados? Porque yo no puedo saber Roberto, Mauricio Oscar, ¿qué pasó? Doctor Entonces sí, aquí A ver Yo no estoy pidiendo Que deserten de la mafia Corteguista Jamás Nunca voy a permitir eso Ahí estás equivocado José Medrano Muy equivocado Decí Esto es importante, muy importante De con mi objetivo Algo muy bueno Que sí Es que enfocar Que quienes deserten de la mafia Corteguista más bien Los crucifican quienes Deberán agradecer Porque entre más personas pierdan Más se desertan No Jamás He dicho eso Me parece hasta malintencionado Pero yo estoy seguro Que no lo decís por malintención Nunca he pedido Que alguien se deserten de la mafia De la mafia orteguista La mafia orteguista La mafia orteguista Es un pequeño grupo Que no significa Ni el uno Ni el dos por ciento De los sandinistas Que son más de un millón Y cuidado Casi dos Pero los sandinistas Que apoyan a Daniel Esa es otra cosa El sector sandinista Apoyando a Daniel Es un sector mayor Minoritario 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 Eso tienen que metérselo En la cabeza El problema más serio Que tiene Daniel Ortega No lo tiene Con la comunidad internacional De acuerdo a sus cálculos El problema más serio Para Daniel Ortega Es el que tiene adentro ¿Por qué razón? Porque a nivel internacional No engaña a nadie Adentro es que engaña A la gente ¿Por qué? Porque Yo creo que un cien por ciento De los medios Porque ya reclutó A la corporación No informan la verdad Y Cuando surge El chino en hoc Tres años Antes de caer preso O dos y medio Comenzamos a denunciar La corrupción Y poniendo de culpable A la Rosario ¿Por qué? Porque me convenía Y ponía a Daniel Como una víctima De la Rosario Pero todos los grandotes Que permitía A los intereses creados Crear un personaje Fíjense bien Fíjense bien Como la Rosario Que tenía todo el poder Sobre Daniel Ortega Y Tenía todo el poder Sobre Daniel Ortega Porque la Chayo Lo encubrió En la violación De la Zayla Meri Esa es una gran mentira Hombre Que se ha creído la gente Pero mentira De verdad El pleito De la Zayla Meri Con la Rosario Se hace público A mediados de los 90 Y se desarrolla En esa década Los hermanos Paternos De Soil América Que no son Los hijos De Daniel Son los mayores De la Rosario De alguien De apellido normal Que todo Daniel Los Legalizó Como sus hijos Los adoptó No sé cómo Había que revisar También Eso es importante El proceso De adopción De los hijos De la Chayo Por Daniel Como hizo la Chayo Para aparecer Como padre De tres O de dos hijos Que no eran de él Cómo fue el proceso De adopción Nunca nadie Ha explicado Nadie Cómo fue el proceso De adopción Si la Soil América Era Narvae Entonces A veces Me llama mucho La atención Que nadie Explica Cómo fue el proceso De adopción De la Soil América Y Payo Porque Que el hijo Que le tuvo A Norazán Se murió Por el terremoto No sé si tuvo aborto Nunca le he oído Y después Hay siete hijos Que son de Daniel Ortega Pero A mí me da risa A veces Lo que dice Alguna gente Oscar Antonio Bonilla Usted puede Plantearlo ya Aquí los temas De la unidad Los he planteado Toda la vida Ha sido mi Presental Prema ¿Cuándo va a permitir Que tengan tu Facebook Live Para discutir Los temas de la unidad Discútalo Plantéelo Ahí tienes Ahorita mismo Si quieres Y me pareciera Como que Si no está aquí Aquí todo el mundo Te está leyendo Oscar Antonio Bonilla Pero estoy hablando De esto Por varias cosas Que se me convierte En un tema Principal Hace dos días Hablaba Félix Roy Y de William Roy Murillo A ver A ver Todos los aviondos Que me reclaman A cada rato Aquí Ustedes saben Quien es William Roy Ustedes saben Quien es Félix Roy Explíquenmelo Para seguir Demen un toque Ando Hecho al Pate Con el vuelo Y todo Dos vuelos Un beso imagínense donde estoy tengo ocho perros y todos me amaron desde ayer los diables de medianoche que vine no explíquenmelo es increíble que me diga cuando va a permitir que se pueda entrar en tu en vivo para debatir el tema de la unidad pero si el tema de la unidad ha sido mi tema principal y lo está diciendo en vivo como que no puede entrar doctor Carlos Antonio Bonilla pero si lo está discutiendo aquí plantéeme que quiere entonces estaba hablando con con Félix Roy creo que la esposa alguien jorviler muy conocidos entre los empresarios de Nicaragua hijo de William Roy ese no es ningún programa Javier ese es un grupo que surgió como Monteverde y lógicamente si estaba en Costa Rica hasta pasconeado eso ya estoy claro no sé si me entendés lo que quiero decir como pasconeado penetrado bueno pero igual de aquí de la gente que venía en el vuelo de los 222 hay varios que van lo que pasa es que no puedo comprobar la información pero lo he visto en el barrio en alguna actitud andamos apoyando la lucha armada ya sabes desde que andan apoyando la lucha armada que están en actividad entonces doctor Oscar Antonio Bonilla que esté entrando en mi video esté en vivo que es lo que quiere plantear sobre la unidad porque el tema de la unidad es un tema principal por no decir el tema estratégico táctico y principal mío se llama la unidad de la oposición contra el danielismo no es que ese tema de la unidad William Miranda es un tema de todos los videos el tema de la unidad no es que fue planteado antes el tema de la unidad es un tema de todos los días en mis videos yo me voy a enfrentar aquí contra los que trabajan con la dictadura con el somocismo por atacar la unidad y no trabajan con el somocismo la mayoría del somocismo entendió que le encabaron como la mayoría de nosotros del sandinismo histórico entendimos lo que le encabamos por eso es que daniel aparte el sandinismo histórico y ahora tiende a chavalos nada más por eso es que daniel salió bailando ustedes vieron viejos en ese acto los viejos con moral sandinista de verdad por eso es que me ha rechazo hay que acabar con sandinismo no 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 un momentito eso no te lo voy a permitir acabar con los sandinistas que apoyan a daniel y con el danielismo que es una nueva forma de caudillismo que ha sido histórica en nicaragua y que se crea porque en nicaragua vive necesitada de caudillos yo he visto aquí a varios en estos videos que me piden necesitamos crear un líder que en verdad jale a la gente que en verdad represente los intereses desde que un líder no va a representar los intereses de la gente en política la mayoría representan sus intereses lo que necesitamos crear es una alianza que nos incluya a todos para enfrentar la dictadura incluyendo al bloque político mayoritario quieran o no dentro de nicaragua que se llama frente sandinista el bloque político mayoritario de nicaragua se llama frente sandinista no hay ningún bloque político que tenga la capacidad organizativa que tiene Daniel Ortega y su grupo dentro de nicaragua no lo estoy alabando ahora le explico camilo calibrese voy a responder esa pregunta antes de seguir sobre lo interesante que estaba planteando mira soy la américa una persona que yo quiero mucho me comunico con ella yo creo yo creo que tenía dos o tres días de haber venido cuando me llamó a través de otra persona que tenía el número de Estados Unidos y me dijo las palabras más lindas que me dijo soy la américa aparte de otras veces que me he comunicado con ella conoce a mi familia en Costa Rica bueno me dijo chino date cuenta que no está sol soy la américa yo la conocí párvulo yo creo que estaba comenzando la adolescencia yo creo que nos vimos en Esteli en el 1979 porque la conocí después del triunfo y en 1980 creo que ella andaba para cuando llegó Torrijos y después en 79 otra vez se hizo una reunión el Teatro Esteli y ya llegó y se manejaban algunas cosas menos yo porque mi trabajo era otro y habían escoltas que trataban de cortar la relación entre la América y y Daniel igual cuando la milagros Terán poeta reconocida andaba echándole los perros a Vallardo y no vivía con ella una vez estuvimos en Esteli no me acuerdo por qué actividad y todo mundo buscando cómo ponerle un cerco a la milagros con Vallardo y todavía no era su esposa y llegó a ser su esposa y después se dieron un montón de cosas de cosas que estoy hablando de los 80 que a mí casi me llevan a prisión en la relación de Vallardo con la milagros Terán que llegó a ser su esposa aquí hay un montón de cosas ahora la milagros creo que es opositor ahora pero fue la esposa de Vallardo y yo conozco muchas cosas que nadie dice es que ese es tontería ese es un invento de la dictadura y sus adeláteres Fernando Luna ese es un invento por qué va a haber un mea culpa es como que yo tengo un mea culpa por qué voy a tener un mea culpa el mea culpa te lleva a pedir perdón yo no tengo por qué pedirle perdón a ningún hombre ni a ninguna persona si a alguien le puedo pedir perdón es a Dios y a mi conciencia porque yo no hice nada de mala fe así que díense babosada Fernando Luna aquí en la historia de América Latina no ha existido un solo movimiento que haya tenido el mayor apoyo internacional contra Somoza que el frente sandinista de liberación nacional que irle espalda al frente sí por qué porque eso ya no es el frente entonces a veces se agarra el liderazgo del frente pasó décadas para hacerse y de repente comienza a exigirle un montón al que tenía dos años tres años o cuatro de estar preso y tiene tres meses apenas de estar libre y los que se consideran líderes que hoy atacan estaban libres mientras los que estaban presos eran líderes y ese liderazgo libre no hizo nada entonces en esa parte yo pienso que se es injusto muy injusto es más yo no estuve aliado a ninguno de ellos porque mi posición todo el mundo la conoce querer cambiar la represión el robo la corrupción desde el frente sandinista atacar al achayo como la que estaba a la cabeza públicamente dentro del frente de la corrupción y de la argolla ¿Ves? entonces ¿qué pasa? el diálogo fue sumamente necesario aquí comienzan a condenar el diálogo que no sé si ese diálogo surgió de la nada nadie esperó que las protestas del 2018 alcanzaran la dimensión que alcanzaron nadie ¿quién quién dijo que era un plan si no sería un plan y ahí se la cago y así dejo de apoyarlo pero nadie esperaba que lo que pasó en 2018 alcanzar ese nivel es más yo en mi conspiración porque uno se vuelve medio paranoico como trabajador de ese tipo de organismo que lo dejé en los 90 yo pensé en determinado momento cosas del señor Palacio que al que salen golpeando no recuerdo ahí venía en el avión conmigo y lo acabé porque el señor Palacio era el presidente del MRC de León Nicolás y lo ataqué recio apoyando a Daniel porque yo sí creí honestamente yo no sé por qué la gente no puede entender de que hay un montón de gente alienada de la izquierda que creen que hacen lo correcto y por patriotismo apoyar a Daniel si lo hay es que mirar Fernando Luna esa gente fue a la negociación y no tenía ninguna experiencia ninguna si lo único que lograron fue que encuartelaran a la policía y le encuartelaron más de un mes y vos lo sabes y ninguno y ninguno como le vas a decir vos perdón a al éster que tiene 20 años en ese momento y está maleado y a veces y a veces y a veces se cae en el juego de criticar a esta gente quienes quienes los malearon quienes fueron los viejos políticos que al final se metieron para ser candidato o apoyar un candidato ¿por qué? porque todos los viejos partidos están pasconeados pasconeados reclutados por la seguridad desde los 80 te digo que en la mayoría de los dirigentes políticos de los 80 se surgieron los 70 la seguridad los reclutó por experiencia propia ustedes se quedaran jetiados si un día les explicaron lo que dije antier el presidente de un partido el jefe de la juventud de un partido y el presidente de Managua que era lo más graso de ese partido los tres eran agentes míos ¿entienden? imagínate un partido que puede progresar si su principal dirigente el presidente es informante de la seguridad del estado y era mi informante igual que el presidente de la web y el presidente de Managua que ya les conté que me tocó que era cochón y eso el problema es el problema otro problema el problema es el problema que me gustó no 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 Es que hay problema Problema serio Que se magnifican hechos Se magnifican hechos ¿Cuál era mi crítica contra Zayda Hernández? Que después la lavé Ahora no oigo de ella Porque se dicen dentro de los sectores de la contrainteligencia Muchas cosas sobre Zayda Yo no lo voy a asegurar Porque no voy a caer en eso Pero Se magnificó un hecho De un joven Ofucado Emocionado Porque habían logrado Sentar Al dictador y a la vicedictadora Con Bayard Duarte aquí Tengo muchas cosas de decir Cuando le cortaron la palabra a Bayard Duarte No quiero Porque me he debido información Bueno Sobre algunos curas Que supuestamente son los héroes de la derecha Y hoy me doy cuenta que están muy ligaditos Pero no lo voy a decir ahorita Porque no es conveniente Porque no voy a encontrar la luz Sí, en serio Se olvidaron Entonces El caso del Ester El caso del Ester Lo magnificaron Y no es que el Ester No haya sido valiente Pero vayan Miren los videos Donde Zayda Hernández Es la que le está diciendo Al Ester Todo lo que tiene que decir Y como yo no he confiado mucho En Zayda Hernández Al que pedí perdón Cuando hizo la entrevista con Santiago Aburto Pero vayan a analizar los videos Analícenlo Quien le dice al Ester Todo lo que tiene que decir Se llama Zayda Hernández Y no estoy diciendo Que fue de malintención Del Ester Sino que es un Ester Perico en política Es un Ester Que no sabe Todas las maldades Y alguien Es el que le dice Lo que tiene que decir Mira Fernando Luna Disculpame Pero vos estás jodiendo A los que La comunidad internacional Son los que reconoce Disculpame Si no A tus amigos Los reconocieran O a vos La comunidad internacional ¿Por qué A todos los que atacan A los que conocen La comunidad internacional ¿Por qué la comunidad internacional Que es anti-anielista No lo reconoce? Ya Explícame Fernando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahí están Los videos Que la Zayda Le está diciendo Lo que tiene que decir Eso también Pero aquí no Vengan un poco De anielista Que estoy viendo Ahorita A manipular Es por eso Porque lo voy a bloquear De ese verga Y los conozco Porque yo Permito que todo el mundo Entre a mi Facebook Porque me permite Identificar Quién es cada quien Pues es claro El problema De los medios De la comunicación Es que magnifican Lo que se conviene Aquí hay un montón De errores El barco El portaaviones Que se estaba moviendo La irme No Esas fueron estupideces Pero eso No le da el derecho A los A láteres De la dictadura A decir Que no hay razón Hay que salir De la dictadura Hay que derrotarlo Hay que procesarlo Fernando Luna Y la gente De aniel No se manejó Con el estómago No se ha ido Hombre Te estoy viendo Nada más Aquí todo el mundo Conoce Una cosa Es que manejemos Ojalá que no me estés Tratando De manipular El ego Porque también Lo sé manejar Muy bien O sea La necesidad De reconocimiento Un método Para reclutar A alguien Fernando Luna Pero Yo te estoy dejando Si yo fuera un Mayo Valurde Ya tuviera cortada Pero la comunidad Internacional Es el liderazgo Que reconoce ¿Por qué A esos De la Florida No los reconoce Nadie Porque están Colocados Fíjate que creo Que es la primera vez Que participas Fernando Luna No te conozco Pero por eso Yo no corto Ni a los Danielistas Ni a los Bandidos Porque me permite Desnudar Cuál es la realidad Y los encabes Que pudo haber Comotido La oposición Pero a alguien Que es perico De 20 años No puedes Decirle Que fue la Si yo lo Y Eso está en los videos Cuando la Zayde Hernández Le está diciendo A A este muchacho Le tiene el mal Lo que tiene que decir Entonces Entonces ¿Por qué Descobijo todo esto? Porque a veces Quiere Magnificar Cierto tipo De acciones Y aquí Es que Lo que hay que Magnificar Es quiénes Y cómo Planteamos O se plantea La unidad De la fuerza Antidictadura ¿Me entiende? ¿Qué está pasando Según el CEO Que conozco Del que era Mi ganado Comunidad Internacional Ya no Nada Daniel No tiene No tiene nada Porque no Tiene nada Alguien que Diga que tiene algo En la Comunidad Internacional No tiene nada En la bola Lo que a él Le preocupa Es que Si el mundo Lo está Condenando Y eso No lo hemos Hablado Si lo he dado A entender Pero ahorita Lo voy a hablar A calzón Quitado El mundo Está Condenando A Daniel Solo Tiene a Rusia A China A Venezuela A Cuba Y a Irán Cinco Países Lo único Que tiene A ver Mel Zelaya Se tiene Que estar Manejando Así Porque el presidente Mel No es la Ciomana En Honduras Se tiene Que manejar Así El señor Que puso El de Bolivia Se maneja Así Lula Que es un cabrón Ahora se maneja Así 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 Es diferente Petro Anda por allá Y por acá Pero se maneja Más con la Democracia Boriciano Diga Votado España Entonces El mundo Que lo apoyó No lo tiene Con él De casi 200 O más países Del mundo Solo 5 Lo apoyan Y muchos Ya tienen La buena Nación No sé Por qué Me decí Eso Ah Claro Por supuesto No Yo le estoy Contestando A Fernando Que nunca Lo he visto Aquí ¿Verdad? Me imagino Por donde anda Y No Ya lo hubiera Bloqueado No Hombre Me encanta Cuando me salen Así Porque me permite Explicarle a la gente Muchas cosas La verdad La verdad Esa Los medios De comunicación Yo he dicho Que hay que Quitarles poder Sobre todo Los de América Latina Yo no he dicho Que hay que Coartar La libertad De expresión Que está en la Primera enmienda De país Estados Unidos En este país La primera enmienda Constitucional Establece La libertad De expresión Y la libertad De culto Significa Que Estados Unidos Tiene un deber moral Con nosotros De incrementar Las medidas Perdón Que asfixien Al gobierno De Daniel Ortega Y que asfixien A sus cómplices Y Estados Unidos Ha cumplido Ese papel Pero Algo importante Algo importante Muy importante De que la dictadura Renunció Hace bastantes años A las dictaduras Militares Un Dos Dos Miren que interesante Que Estados Unidos Promovió Después Miren Miren que interesante Y yo no sé Por qué No se han puesto A pensar En la Carta Democrática Interamericana Lo que se conoce Como la Carta Democrática De la OEA Leala Leala No voy a venir Lea a dar una clase Bueno Primero porque Esa es mi Mi especialidad En el derecho Soy abogado Pero no quiero Entrar en eso Sino a Nosotros Los nicaragüenses Pinche Mulgares Y silvestres Estados Unidos Promovió La Carta Democrática Y se aprobó En el gobierno De Bolaño No fue Ni Arnoldo No fue Ni la Violeta Pero la Violeta No te permite Perdón La Carta Democrática No te permite Hacer golpes De Estado Llegar el poder Por las armas La Carta Democrática Impulsa Las elecciones libres La democracia Ojalá que no crean Que yo estoy manejando Las cosas De ese Fernando Luna Y Esa Carta Democrática No permite Ni va a permitir Que andemos de loquito Queriendo decir Que vamos a terminar Con la dictadura Por las armas Primero Porque ni el 1% De la población Nicaragüense Apoya Esa opción ¿Ya? Y Promovió La Carta Democrática Es porque Esa opción Es diferente ¿Sabe por qué? Oigan esto Ay, disculpame No te voy a contestar Eso, Ernesto Medina Por Ernesto Medina Vos sabés que no era así No voy a entrar en ese play A mí no me desviás de la onda Ni me activás Dice Clara Maya Hola lleno Seu dato El link Ha perdido Últimas empresas Pero quiero terminar el tema Un abrazo Saben que estoy en este estado Voy a estar un par de días Por aquí Después voy a otra ciudad De Colorado Bueno Andamos haciendo el trabajo Que hay que hacer En contra De la dictadura Entonces Yo no te voy a plantear Nada Sobre lo que me estás diciendo En el clan Es que no me suena Es un sacamiento Perdón Y una actitud Y una posición Que no la voy a tener Nunca Esa es una actitud De son sacamiento Eso que me estás planteando Es como un planteamiento De De contrainteligencia Sabiendo que es mentira Lo que me estás diciendo Que es máximo líder Y es nada Es mentira Me estás activando Si quieres saberlo Y quieres activarlo Yo he dicho Mi candidato al presidente Se llama Silvio Baez Monseñor Silvio Baez Lo he dicho aquí Muchas veces Para que no se enreden Uno de los planteamientos Que sí te voy a contestar Fernando Luna Y me parece Me parece que sí Soy un danielista Disculpadme que te lo diga Porque yo lo fui Y nunca lo he negado Pero mirá El planteamiento Que haces Este planteamiento Lo hizo Peraza Ojalá que me esté viendo Peraza Seamos sinceros La oposición Necesita Dar alternativas A Orte Explicar Como las cosas Serán mejor Si los apoyan Tener una Propuesta A las clases Baja Medias y altas Si no lo hacen Depresivamente Ortega Se dirá Mandado Hay uno Hay uno Que subo Que me tiro Que voy en Me parece ahí Que hay unas cosas Raras Pero es muy interesante Pero es muy interesante Yo creo que es el tip De la cuestión En lo que estás diciendo Mira lo que dice Fernando Muy interesante Y es lo más importante En el último mes De transmisión Que han planteado Creo que lo ha planteado Carlos Fernando Perdón Lo ha planteado Maraliaga Yo Y dice Claro que el orteguismo Entonces No es el orteguismo Como vos lo planteas Se manejaron Con el estómago Espérate Que no es eso Aquí está Yo te pregunto ¿Puedes llamarle El trabajo De toda la mesa De neulaje Que no es eso Entonces Lo que me estás hablando Lea Lea lo que dice Fernando Luna Que nunca había entrado Estoy seguro Que es un sandinista Yo nunca he negado Mi pasado Sandinista Pero fíjate Que me gusta Enfrentarme A este tipo De cosas Dice Fernando Luna Que nunca lo he visto Opinar En este programa Excelente Planteamiento Para poderle Responder Porque Nosotros Queremos Degranar La mazorca Que el Tinta y pico 38% De sandinistas Quien en Nicaragua Y a los cuales Menos de la Apoya a Daniel Ortega Apoya a Daniel Ortega Hay que ofrecerle Una alternativa Claro Si esa gente Sigue apoyando a Daniel Aquí nos hayan Veinte Treinta años Y no lo derrocamos ¿Por qué? Porque Es un sector Grande Que lo apoya Honestamente Con el discurso De antiimperialismo Con el discurso De preótico Defensor de la soberanía Contra el imperialismo Aquí no hay que ofrecerle Nada A las clases Bajas Como lo decía ¿Por qué dice? Seamos sinceros La oposición Necesita Alternativas A Ortega Explicar Cómo las cosas Serán mejor Si los apoyan Tener una propuesta A las clases Bajas Medias Si no lo hacen Depresivamente Ortega Se dirá Precisamente Es mi lucha Y a veces No me gusta decirlo Porque es Antimodesto Y la modestia Y la humildad Es un principio Del artículo 10 Del frente Sandinista De donde yo salí El colegio Ha sido violado Estatuto Que es el Que alaznal Entonces ¿Qué te quiero decir? Aquí la alternativa Está clara Terminar con Daniel Ortega ¿Cuál es el problema? Que hay un grupo De 4 o 5 Vividores Y uno está en Atlantis Y otro en la Florida Y los otros en la Florida Que solo le ofrecen Matar a los sandinistas Cuando hay un sector Que es la mayoría Para mí Más del 90% Que es honesto Los que se fueron A apoyar los tranques Los que se fueron A destrancar Los que se hicieron Para militares No son el 5% Del sandinismo Y entre ese 5% Engancharon Un montón De tontos Que no los tomaban En cuenta Y creyeron Que al ir Al destranque Los iban a tomar En cuenta A mí me pasó Y casi Y lo hago Porque queríamos Tener un estatus Dentro de Sandinistas Que nos permitiera Incidir En especial En los estatutos Si es conmigo Un patastú Decímelo Para que te vayan Entonces ¿Qué trato de decir? De que quienes juegan Ese papel De lo que vos decís Que alternativa Le ofrece A los sandinistas Pero es que no es A todos los sandinistas Es un sector mínimo Asesino Represor Torturador Capturador Matador Ese sector No significa El 1% Del sandinismo Mucho menos De la nación A ese sector No tenés que ofrecerle Nada Al resto De sandinistas Decirle Ah bueno Si voy igual que yo Quería democracia Si voy igual que yo Queríamos igualdad Para todos Vénganse para acá Pero hay un sector Mítimo Que hace bulla Los vamos a matar A todos Cuando lleguemos Al poder O los han oído O no los han oído Piricuaco Y de puta Todo el mundo Si son más de 2 millones Más Que rajo No Entienden ¿Cuál es el problema? El más grande Un sector Que anda ofreciendo Lucha armada Y hacen propaganda Sobre eso Que está permitiendo Que estén entrenando A la juventud Sandinista A los trabajadores Del estado Lo están convirtiendo En vengar De cañón Y trabajadores Del estado Son 170 Mil Nada más ¿Vos sabés cuánto es ese porcentaje? Por favor Hombre Ay Qué bonito Llegó la Camila Falcón Como que me estaban leyendo La mente Y lo he dicho Dice la Camila El peor castigo Que le puede Estados Unidos Ya Entramos a eso Voy al baño Ya Ahora Yo no sé por qué no han entendido Yo nunca He negado mi pasado Jamás No tengo por qué negarlo Sin, es más Yo no he conocido ¿Cuál es la propuesta de gobierno De la alianza cívica Cuando estaba en Nicaragua Peleando por ser candidato De los conservadores De Cristiana Chamorro Del otro Arturo Cruz ¿Cuál es el de mi Ninguna Ninguno Ha hecho un plan de gobierno Pero existe Un plan de gobierno Que alguien financió Donde hay más de 100 expertos Que ahora Yo le he explicado parte Y Se los dejo para el lunes Vamos a entrar en ese plan De gobierno Pero el problema es que Un plan de gobierno Un plan de desarrollo Solo se puede lograr Si sacamos a Daniel Ortega Del poder ¿Me entienden? Solo si sacamos a Daniel Ortega Del poder Y que necesita Para eso Unidad Unidad El presidente O el Sí De la comisión Que atiende América Central Javier Arnar Lo planteó Hace menos de cinco días Unidad Para que la comunidad Económica mundial Para la comunidad Política mundial Para la comunidad Internacional De naciones Pueda legitimar En Actitudes De mayor beligerancia Contra Danielismo El CAFTA La remesa Y les voy a explicar algo Que a veces No han querido atender O entender La sociedad Democrática Tiene fundamentalmente Su fundamento Valga la redundancia Su basamento En el liberalismo Económico Llámese Economía De mercado Ves Empresa Privada Pero está Demostrado En el mundo Que Los países Con desarrollo De la empresa Privada Son los que tienen El mayor desarrollo En el mundo Está demostrado Miren la Comunidad Unión Europea Se llamaba Anteo Junión Miren Estados Unidos Canadá Entonces ¿Qué pasa? El trabajo Consiste En el personal En el mío Que me lo he planteado A mí nadie me paga Por esta tarea ¿O creen que fue bonito Tirarme Ocho en el infiernijo Y un mes y pico En el chipotle ¿Legén? No jodan Y ahora Y me matan Ofrecimientos Actualmente Del régimen La última Yo se las expliqué Si no El comandante Reconoce Que con vos Que con vos La cagó Que recibió Mal la información Este El comandante De estar dispuesto A recibirte Me lo han mandado A decir ¿Por qué? ¿Ustedes qué? Los que hablan Cuatro pendejadas Ahí en Miami Le hacen daño A Daniel No le hacen Ni un año No vamos a unir Como derecha Cuatro gatos Aquí ya no es Un pleito derecha Ni izquierda Aquí es un pleito De nicaragüenses Contra la dictadura Que nos está Jodiendo ¿Entienden? Que ofrecimientos Si me los han mandado Y lo que me han mandado Esos ofrecimientos Y sobre todo Manipulan La situación De mi familia Ya a mi familia Yo les he dicho Si quieren Determinarme Que no están Dentro de mi Háganlo Yo sé Que no lo van a hacer De corazón Si no es por lo único Que les queda Pero si el mayor De mis hijos Tiene 43 años El menor Tiene 19 No se meten En nada Porque yo mismo Le he orientado No se metan En nada Porque tres Están en Nicaragua Y el otro Están en Costa Rica Cuando toquen A un miembro De mi familia A la dictadura Le vi Peor Pero a mi Me va a ir Pésimo Perder un miembro De mi familia Quienes son Mi esposo Y mis hijos Es que ese es el problema Es que vos crees Que la gente Está convencida Con ese sector Que es el 38% De Nicaragua Punto 5 Que se llama Sandinista Hay casi un 20% Que ellos no apoyan Ni él No está inventando Fernando Luna No lo apoyan No lo apoyan Y entre el otro 20% Que es equivalente Al 19% De Nicaragua Hay un sector Que está huevo Porque tiene miedo Y otro sector Y otro sector Que le tienen miedo A algo nuevo Te estoy dejando No porque aquí vas a ser media Fernando Luna Es primera vez que participas Si no porque me estás dando elementos Para poderle explicar A la gente Porque un discurso Que tenés Es un discurso Danielista Verga verga Entonces Pero está bueno Y no te voy a cortar Jamás Ya lo vieron Que solo él sigue Ay Ay Interesante La mayoría No está convencida Pero los que tienen Que es una minoría Tienen el poder Y por eso La mayoría Fernando Luna Anda detrás de ellos Porque les enseñaron Ideológicamente A apoyar Esa rata El problema Más grande Que tiene El sandinismo Ideológico Y atraso Y Me estás diciendo Que Tienen la policía Tienen el ejército Tienen la asamblea Y tienen Por judicial La fiscalía Y la procuraduría Y Tienen a la mayoría De los nicaragüenses Mentira Por fin Entré Y acten Que evidentemente Es danielista Porque lo estoy viendo Pero me gusta Porque está sacando Lo mejor de mí Esa es una parte Importante Dice Fernando Luna Que estoy convencido Que es danielista La mayoría De la gente No está convencida Pero Los pocos Que sí están Convencidos Son los que Tienen el poder Se refiere Al danielismo Es lógico Los pocos Convencidos Del danielismo No solo Tienen el poder Tienen El beneficio Del poder ¿Sí o no? Y aunque La mayoría De los 170.000 Trabadores Son el Estado Cuatro gatos ¿Cuánto es Proporcionalmente? Vaya Miren 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 cuánto es 170.000 Sobre 7 Billones De Nicaragüenza Da pena Hombre De Nicaragüenza 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 Ese Colapsada De Nicaragüenza 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 Momotomo Azul Y está Desesperada Por un arreglo Con el Gran Capital Y con cierta Certoposición Yo creo que yo he hecho Varios planteamientos En ese sentido Y ahí voy a leer A llegar A un punto Que lo tenía previsto Por si salió Una pregunta De ese tipo Porque a veces No quiero ser El inventor Porque a veces Ah el chino Se las da de maravilla Normal Común Vulgar y Silvestre Voy a Voy a entrar Ese tema Es buenísimo Pero buenísimo Que bárbaro El Gran Capital El Gran Capital Como una fuerza Beligerante No existe No existe En Nicaragua El Gran Capital Existe Como un cómplice Porque la mayoría Del Gran Capital Lo que hace Manejar El Capital De Daniel Ortega Son testaferros Son pibes Y vamos a llegar Al caso De Carlos Pela Y Ramiro Ortiz Presidente Del Grupo Popo América Que es El El Bampro Ahí voy a entrar El Gran Gol Amenazando A esas personas Solo pónganse A pensar Que el Bampro Es el único Banco Que tiene Decenas de meses De existir Y han cerrado La mayoría Y el Bampro Existe Allá El Capital De los bandidos Ya les explico Voy al baño Que le diga Que da mal De los bandidos 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. La rodonda de Chinandega es otra bandidencia. Le debía dar de mil alistados y a Chinandega en impuestos. Y por eso Piero Coen hizo, perdón, la rodonda en la entrada de Chinandega en el puente de los encuentros. Que digan vergas porque eso lo conozco bien. Por eso te digo. Álvaro Somoza está ligado a los andinistas, aquí es donde vos querrás. Si el chihuín, siendo el chihuinano, ha hecho negociaciones con Bayard Duarte y ha estado en la secretaría, y lo sé con conocimiento de causa, ese frente andinista es una basura. Ese anielismo es una basura. Y lo peor, que los cobradores de la guerrilla, como Antolín Herrera, Quito Herrera, Los Flores, ya están viejos y no entienden. Y ellos creen que este es un santo. La Vendia, mi brother, que los llamaba para los juguetes, los niños, una entidad que hago para diciembre en mi pueblo. No me hablaba, y su marido está aquí en Estados Unidos. ¡Chicón! ¡No jodas! ¿Vos están locos? Acabo de llenarme, no jodas, venía súper cansado, me vengo de levantar de la cama, Sofía. Por favor, se en serio. Entonces, aquí hay un montón de cosas que hay que hablarlo claramente. ¿Sabes cuánto jura hay presos en los últimos días? Pastor Rodríguez de Jalapa, Jaime Guerra de Telí, Jaime Montesino de Cebaco, Leonardo Urbina de Huaco y Manuel García de Nanday. En los últimos días. Sí, pero no me gustan tus planteamientos, Sonia. Sofía la caída. A ver, sí me parece que son abusivos. Abusivo. Imagínense que en el último planteamiento, yo hablo de todo, ¿verdad? La cooperación internacional fue de 4.058 millones. 2021. En el último año, ustedes saben que todos sé que se hace por algo. 1.458 millones fue la cooperación internacional. 2.021, 2.022. Ya con la dictadura en su máximo expresión, 958. 500 millones menos. Eso significa el 34.3%. Es de puro gusto que la cooperación internacional en el 2022 haya bajado 500 millones. Nos estamos hablando entre, o esto, que es el presupuesto general de la República, entran los 3.200 millones de la remesa, los 5.700 millones que dio Estados Unidos es el 61% de las exportaciones. Pero en el caso exclusivo de la cooperación internacional, de 1.458 millones, de 1.021, en el 2022 bajó a 958 millones. Estamos hablando de 500 millones. El 34.3% de un bajó en la cooperación en la cooperación internacional. ¿Se imagina ahorita con el acoso y la represión en la iglesia? Cuanto abajo. Por favor. Fíjate, Camila, qué interesante. Bueno, yo traía un tema ya a desarrollar. Dice Camila Falcón, toca el tema, si Estados Unidos no le compra la exportación a Daniel, ¿quién la compra? ¿Los chino o Rusia? Miren cómo engañan la gente. El idiota ese, Mariflor, Flor de María, ¿cómo se llama el hijo de Daniel? El presidentito, laureano, laurelano, llegó y llegó de China el de cooperación internacional, llegó y llegó de Rusia, la broca de relaciones exteriores. Ahorita le volvieron la visita. Y andaba laureano con el canciller que es de quinta porque el cargo de laureano no permite que sea la cabeza de una delegación de ese tipo sino al canciller, a Pitipoapua. y ahora está diciendo y sigue diciendo ah bueno que la caída del dólar la caída es pura paja y no sé hay gente y hay gente que le cree vieron al tal famoso gato sandinista los imperialistas tan preocupados por la caída del dólar y el establecimiento del yo y el rulo en Nicaragua. ay Dios mío que bruto y esos son los ideólogos un bruto el gato sandinista dijo que los Estados Unidos los imperialistas preocupados por el avance del dólar y del yuan y los rublos de van a reponer la divisa en Nicaragua se imaginan que bruto y imagínense ustedes lo que tienen como el frente sandinista una manada de bruto donde se ha caído el dólar dejémonos de vara es más un apoyo al dólar fue el Brexit se acuerdan del Brexit Gran Bretaña se salió de la Unión Europea mantuvo su propia moneda la libre esterlina y mantuvo su propia línea ¿para qué? para que nos estuvieran jodiendo la caída del dólar Nicaragüense que no nos enganche y nos enganche esa manada de bruto ¿quién de ustedes ha recibido una remesa en Joan? ¿quién de ustedes ha recibido una remesa en Rueblo? eso solo vale donde tío qué bruto qué bruto ¿sabe lo que me interese de ustedes andinistas que fueron mis compañeros que se embruteen y no entienden que tienen a un dictador de líder y un asesino así como suena ¿pues qué va a empezar? ¿pues qué va a empezar? como que la gente bruta ay Dios cinco curapresos en los últimos días qué bárbaro de Tomás yo no soy católico y ustedes todos lo saben pero qué vacas vacas la dictadura lo que anda buscando es un arreglo o sea Rusia no le da nada China puro champú la empresa y la gente va a creer que es de China es la misma donde está Taiwán y todo es amar ese buen ese buen ese buen dice Jesús 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 lo mejor chino si vas San Juan del Sur no te aceptan euros solo dólares clase loquera de los es que es un planteamiento gobelianos gobelianos de gobel y que y que le da miedo lo nuevo yo no he andado buscando Estados Unidos cuando me echaron preso yo no ustedes creen que casi un año antes que me he hecho un preso estaba negociando Estados Unidos es mentira y ustedes ¿qué creen que me hubieran aceptado aquí si los Estados Unidos en su capacidad tecnológica de inteligencia no estuviera claro en lo que yo estaba jugando tonto ¿qué tal te verás con Caite? pero es penoso ver hay entes andinistas de buena fe no han participado en asesinatos no han torturado no han torturado no han perseguido esos son los que yo quiero recuperar y ha recuperado un montón pero el padre llamado Peña Fía se prestó al juego al padre lo reclutaron nunca he querido tocar ese tema el oficial adentro era un infacio cartucho la verdad que hoy se te olvidé hoy para saludarlo iba a estar unos días en otro estado pero salió bonito ¿no? hoy vieron a Daniel bailando que bárbaro verdad yo creía que le iba a dar un patatú eso fue el aniversario de San Diego y en la entrega de buses salió con una camisa pero le hubieron los brazos blanco blanco él tiene un problema de salud y como todo se estaba regando que tenía un problema todo lo ha ido midiendo y todo lo sacan en el momento adecuado ahora salió de camiseta roja manga chinga y es que no lo vieron que tapa los perros lo que da pena de ver sandinistas de corazón que creen que es cierto la vara del Daniel que bárbaro que bárbaro me contaron que hicieron allá pero salgo de aquella foto donde decían que era permilitar y estaba en el campamento de Cantayo dicen que hicieron una carretera que se metía aquí por el Paramadero y salía allá por Venecia porque fui el moreno y un colindre Barahona que le sirve este estaferro le han andado comprando todo el mundo las tierras ahí donde estaba la guerrilla de Cantagay donde yo estuve y ya hicieron una carretera ustedes vieron cuando salen esa foto donde supuestamente era paramilitar y que andan cuatro o cinco subiendo abriendo la carretera ahí y fiel el de ese business y se acaban de caer fiel sabían que acaban de caer ya les explico abriendo Perdón, en el lugar donde me recibieron Me dieron leche Y yo no puedo beber leche Tengo un problema con la lactosa Y me tiene mal Muy mal Y, oh, madre mía, qué horrible Ahí están brincando Por la católica No se los canté Pero, ese cuento de la iglesia evangélica También una mentir Yo era el asesor nacional De God Samaritan Baptist Mission Tiene como 70 Y ya le quieren caer tan bien Y no tienen nada ilegal Nada ilegal tienen God Samaritan Baptist Mission Nada, me pagaban muy bien Oh, sí Por eso es del 2006 que ganó Daniel Yo nunca le he trabajado al Estado He vivido mi carrera ¿Por qué están echando preso Tanto oscura? ¿Por qué están echando preso Tanta gente? ¿Saben por qué? Métanse en la Porque no tienen nada Con que negociar Ahí se van a Rusia Y va a Rusia Fidel Perdón Si es que es igual de bruto Daniel Él que va a Rusia Manda a su hijo Laurelano Laureano Claro que están preparando Una dinastía Una dictadura No va a la chayo Porque es bruta Esa solo es bandidencia Entonces Ese cuento de Rusia Y China Es puro cuento Es mentira Ustedes tienen que apoyar La unidad Y le explico por qué Qué es lo que muchos No quieren entender El 61% De las exportaciones De Nicaragua Ya lo he explicado Pero no lo que les voy a explicar ahorita Vienen para Estados Unidos Aquí el negocio De la importación Y la exportación El de capital privado Igual que en Nicaragua Fíjense bien Lo que les voy a explicar Y pónganle Igual que en Nicaragua El Estado El que exporta No son empresas privadas Por Perdió la política Del Estado Entonces Es el 61% De las importaciones De Nicaragua Que equivalen A 5.700 millones Que se los compre Estados Unidos No se los compre El Estado O el gobierno De Estados Unidos El gobierno De Estados Unidos Es un facilitador De la importación De la exportación Pero no tienen Empresa Como en la revolución Todo el capital privado Lo manejaba La revolución De los 80 Entonces Todos esos empresarios Que exportan Y que el 61% De las exportaciones Vienen De Estados Unidos Se lo venden A otros Empresarios Privados De Estados Unidos Que necesitan Esa producción De Nicaragua Para acá Si no No la vendieran Entienden Ahora ¿Qué pasa? Y miren bien Lo que les voy a Cuando viene Javier NAR El encargado De las relaciones Internacionales Del Parlamento Europeo Y plantea Que yo lo vengo Planteando hace Tres meses No es que me diga Echar flores Y dice Que lo que se necesita Es una plataforma Unitaria Para La dictadura De parte De la Internacional Lo está diciendo Porque dice Hombre Presidenta Cumple El 61% De las Exportaciones ¿Se las compra El gobierno De Estados Unidos? No Se las compra La empresa Privada De Estados Unidos Y toda Empresa Privada Tiene un carácter Mercantil Es decir Producir Ganancias Como aquí En Estados Unidos Hay libertad De comercio Y en Estados Unidos Hay libertad Mercantil Y son empresarios Primero Lo que les compra Esa producción A Nicaragua Que es el 61% De las exportaciones Es porque A la empresa Privada De Estados Unidos Eso le produce Ganancias Si o si Comprende Pero Ni siquiera Se manifiesta Un 15 10% De la oposición En contra De esa medida Entonces Necesitamos Unirnos Costa Rica España Estados Unidos Y sus 50 y pico De Estados Y pedir Que la comunidad Internacional Corte Todo tipo De relación Comercial O ese tipo De exportadores De Nicaragua Sin trabas Políticas Sin trabas Ideológicas Eso es Entienden Entonces ¿Dónde está El papel De la unidad? En que Todos los Nicaragüenses En el exterior Que somos Más de un Millón Y la madre Y de los que Están en Nicaragua Nos unamos Y una sola voz Exijamos Que la comunidad Internacional Tome las medidas Que va a ahogar Al régimen En esa comunidad Internacional Hay gente Distinta De ideología Llámese OEA OEA Una Una Plataforma Unitaria Que nos Represente A todos Los nicaragüenses Para poder Legitimar La acción De la comunidad Internacional Si los Nacionales No nos Manifestamos Que aceptamos Ese planteamiento De la comunidad Internacional Nadie lo hace Entonces Hagámoslo Para que Legitimemos La actividad De la Comunidad Europea Contra Nicaragua Entienden El papel Que juega La unidad Somos Nosotros Los Antianialistas Los Antichahistas Que Legalizar Y Legitimar La actividad De la Comunidad Económica Mundial Así es Que entiendan Eso Hombre Interesante ¿Verdad? Jugando El Limonero No Queremos Limón O sea Les han Ofrecido Y todavía Reclaman Más Si son Caritas ¿Dónde Están Los Yohanes Chinos Dónde Están Los Rusos Pelándome El Arco Del Triunfo No Tienen Nada Que Ofrecer Imagínate Voy Para Los Los Ángeles Agarrar Un Vuelo Para Los Ángeles Si Es necesario Que nos reunamos Con gente Preguntas Preguntas Respuestas Ahí Limosnero Rinaldo No Limonero Puro Puro Puesto Imagínense Les voy a explicar Algo Que Idiota En 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 El 2021 Acerrar El Año Fiscal De Cooperación Internacional A Nicaragua Llegaron Cuatro Mil Cincuenta Y Ocho Millones Al Terminar El Año 2022 Que Otra Cuenta Anual Llevaron Novecientos Cincuenta Y Ocho Millones Es decir De Cooperación Internacional Entre El 2021 Y El 2022 Llegaron Quinientos Millones De Dólares Menos Es decir Que eso Vende Descendencia Ya nadie Quiere Cooperar Ni Colaborar Con Nicaragua Fíjense Bien Mil Cuatrocientos Cincuenta y Docho Millones Al Terminal 2021 Al Tirarte Al 2020 Te Encontrás Novecientos Cincuenta y Dech Millones Cuántos Cuántos Esos Quinientos Millones Menos Treinta y Cuatro Punto Tres Por Ciento Se Cayó La Cooperación Internacional Entre El Doventy Uno Y El Perdón Entre El Dos Uno Y El Dos Dos Se Imaginan Cuanto Se Ha Caído Ah Bueno Que La Entonces En Remesa Ah Sí Entre El Dos Mil Die Ocho Y Hoy Hemos Salido Unos Legal y Otros Ilegalmente Cuatro Ciento Mil Nicaragüenses Que Están Mandando Con A Su Familia Entienden Entonces Que Como Se Le Está Mandando Menos Y La Cantidad Razonable La No Estamos Hablando Del PID Ni El PNB Al PID Es El Producto Terno Bruto Y El PNB El Producto Nacional Bruto No Estamos Hablando De Estamos Hablando De Que Llegaron 500 Millones Menos 500 Millones Menos A Nicaragua De Cooperación En el 2022 Porque Los Procesos Cooperacionales Se Miden Anual Entonces En 2021 1458 Millones De Cooperación Externa 2022 958 500 Millones Menos ¿Cuánto Eso 34 34.3 Menos De Cooperación Externa Y la Cooperación Externa Se Mide En los Que Te Financian Un Proyecto Y Tienes Que Pagárselo Entre Los Que Te Donan 500 Millones Menos Por Por Puro gusto No Hagan De Agarrarlo 12 La Desesperación De Daniel Pero A como Le ha Metido Ideología A la Gente Él Se La Asume También Así es Recorrecto Reinaldo Entonces En una Bolgaria Yo no sé ¿Sabe cuál es el problema Más grande? La Ideología Que Hay un Sector Que anda Acerca De los Dos Míos De Nica En Serio Dentro De los Cuales Hay Millón Y Pico De Que No Le Parecen Ciertas Cosas Pero No Tiene Onde Venir Ya Entienden No Tienden Para Donde Coger Ah Bueno El Chino Se Vino Si Estaba Preso Y Tomaron Una Decisión Aquí Estoy Y le salió El tiro Por la Culata Porque Sin ser Inmodesto O Contra La Humildad Estoy Seguro Que el Santiago Chamorro No sé Cómo Santiago Cómo Es El Otro El Otro No Golpean Más A la Dictadura Que Yo Pero No es Para Dármelo No Lo que pasa es Mira Este Este es Un buen Plata El de Reinaldo Dice Las acciones Económicas De asfixiar al régimen De la Dictadura Tienen que estar Sobre la mesa Continuamente Hay que ser El principal Objetivo Aquí no hay Ninguno Por ciento Que andan Ofreciendo Lucha Armada Estoy Convencido Mayoría Le trabajan Al régimen Esos Que andan Ofreciendo Lucha Armada Si nadie Quiere Esa Paja Entonces La acción De asfixiar La dictadura Claro Que se puede Ahí tiene Un cinco mil millones En el ¿Por qué tienen Esa reserva En el Banco Central? Porque no pueden Comprar En ningún lado ¿Se le da cuenta La reserva Interna Del Banco Central? Porque no puede Comprar En ningún lado Las sanciones No les permiten Comprar En un cachembo Lugares ¿Entienden? Y que fíjate Que sea Una Es una Posibilidad Yo no lo creo Tan inmediato Dice Ervin Mayor Y dale Disculpa Que no le Té un par De llamadas Porque venía En avión Chino ¿Qué hay de cierto Que el gobierno Chayista Estalinista Prepara una ley De servicio militar Y van a mandarle Y van a mandarle A Putin No Ya ese champú Carnet De cañón Para la guerra De Ucrania Yo creo que ese champú Yo creo que ese champú Eso es En Ucrania Me parece Yo soy Claro Muy exagerado Que van a hacer Una ley Para mandar La gente A Ucrania Si no tienen Capacidad Para defenderse Contra nosotros Que estamos A las tapas Que no queremos Guerra Van a ir a meterse A la Ucrania Me parece No hombre Yo a ese Yo le pido A la oposición Que sea responsable Yo creo Que a la dictadura Es que Aquellos no soy Modesto Tal vez Humilde Pero no soy Modesto Pero a la dictadura Le hago más daño Que a un montón Dígame Que mentira Bueno Creo que contesté En parte Lo que me estaba diciendo Hermin Mayor Es una gran mentira Si Vos crees quien mira No pueden Detener A la oposición Si diga Y se verán A Ucrania Es locura Y a veces Yo Pienso que Algo Opositores Pierden el norte Que como debe ser La razón De las cosas Nosotros No podemos Oponernos A Ortega Mintiendo Porque los De la política De la mentira Ha sido Daniel Ortega Y su gente ¿Por qué vamos A mentir? Pura tapa Entonces Miren Hombre Muchachos Hay que seguir Aportando A la unidad Aquí no se han Tomado medidas De la comunidad De la comunidad Internacional Son Todo Porque la comunidad Nicaragüense En el exterior No Dividen No hacen decir Estúpido Y no apoyamos Una medida Como esa Cuando Las Naciones Unidas Tome una decisión Declarar Ilegítimo De mandarlo A la porra Antes Antes de noviembre Que se Cumplen Los 50 Es Que nosotros Vamos A legitimar La medida Que tome La Internacional Abrazándonos Y manteniendo Nos unidos No se enreden Hombre Entonces Así es Que bueno Me estoy despidiendo El que me dice Que hablo Que me garganta Y todo el mundo Sabe Cuál es Vaya garganta Que tengo No me visto Al Chalo Queen Al tío Filemeino Remedándome Tengo un problema Pero entendieron No me engañan Sandinista Ya dejen Esa puercada Hombre Yo sé Que son honestos La mayoría Que no conocen Estados Unidos Bueno Yo por lo menos Comencé A conocer Cinco países Pero era Por el trabajo Tampoco me digan Burgués Por eso Perdón Unámonos 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 La actividad Es lo que Legitima Cualquier medida Contra Daniel Ortega Yo lo venía A saludarlo Pero aquí estoy Desde Estados Unidos Tierra De democracia Libertad Y oportunidades Y desde el programa Nicaragua Somos todos Y todos somos Nicaragua Le habló Marlon Gerardo Saen Cruz El chino menor Vemos en la próxima Viva Nicaragua Libre Patria Libre Para vivir Viva 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 Viva